Voy a pintar un cuadro. Mi especialidad es hacer retratos de... Hacer retratos de Leo Messi. Por eso voy a... Muy bien. Más bien... No, espérame. Espérame. ¿Tiempo? Ahí está. Entonces voy a pintar a Leo Messi. ¿Ya le puse el 10? Sí. ¿Te quedó bien el 10? Te faltan 20 ahí. Más 10. Es el jugador número 20. Muy bien. Sígueme, sígueme. Ayer.